Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados debe informar a la Junta de Supervisión Fiscal su itinerario para la revisión y rediseño de tarifa que deben realizar en el 2022 y que podría implicar un aumento en el costo del servicio de agua potable. A pesar del corte de transmisión en Estados Unidos, la fiesta de fin de año cumplió con su propósito, según Discover Puerto Rico. El retorno de inversión fue de 30 millones aproximadamente, según se indicó. El equipo del gobernador mantiene conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal con miras de acordar un plan de retiro incentivado que busca ahorros para el gobierno de Puerto Rico, cuyo punto de inflexión es la definición de los trabajadores esenciales. Para más detalles, visita noticel.com o nuestras redes sociales y no olvide bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.